Bienvenidos a tu canal Zozobrita Music Real, el fuerte mensaje que envió Tozzy Crow para Mami Jordan y su abogada. En el lío que pasó en la discoteca, hay dique una parte donde la insuperable va a su vehículo a buscar un arma de fuego para atacar a Mami Jordan. Pues vemos señores que aparentemente Mami Jordan y su abogada someterán a la justicia a Tozzy Crow y Mami Jordan porque vimos que la abogada de Mami Jordan emitió un mensaje de que espera de que Tozzy Crow y la insuperable tengan esa arma de fuego legal porque viene sometimiento para ello en las próximas horas. A lo que vemos que Tozzy Crow le responde de una manera muy contundente a la abogada y también a Mami Jordan que le dijo a Tozzy Crow nos vemos pronto en los tribunales. Dice Tozzy Crow lo siguiente, deja de hablar mierda y procede que mi bufete están esperando a ti y a todos los tuyos que ya está bueno. Bueno, vamos no a Switcher a ver si tú vas a aguantar la presión. Hoy estamos en Ethical Club de la Venezuela. Frena nos tú a nosotros allá que nosotros andamos en la calle y no le vamos a bajar. Tú verás quién es la loca mía de ahora en adelante. Esto acaba de comenzar que todo lo mío lo voy a apostar en esta vuelta a ver si ustedes son de verdad. Después no quiero gritos que ustedes no son ni de mierda de gallina. Fue el mensaje que emitió Tozzy Crow para la abogada de Mami Jordan y Mami Jordan dejándole claro de que está ready para hacerle la guerra en los tribunales. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este mensaje que emitió Tozzy Crow aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.